Hola, buenas tardes. Yo soy Enrico de Italia y bueno, empiezo hablando de mis experiencias personales sobre Debian, contribuyendo a Debian, utilizando Debian. La primera es parte de quiénes somos nosotros, desarrolladores de Debian. Desde un punto de vista social, hay activistas de izquierda, pero también no los hay. Desde un punto de vista religioso, también hay un poco de todo, verdaderamente un poco de todo. Hay muchísimo que les da igual, por lo que religiosamente no les interesa. Hay que tienen hijos, que tienen nietos, hay que tienen hijos, y los hijos también son desarrolladores de Debian. Entonces hay que su padre, sus padres son desarrolladores de Debian. Hay algunos casados, algunos no. Hay dos desarrolladores de Debian que se son casados. hay que fueron en luna de miel a una DevConf. Entonces, desde un punto de vista social, tampoco debes de dar nada por supuesto. De un punto de vista profesional, hay estudiantes y hay profesores, que pueden encontrarse a la universidad, darse votos. Hay científicos, administratores de sistemas, bueno, muchísimos administratores de sistemas, programadores, monjes, dentistas, cirujanos, bomberos. Hay que trabajar en Debian, porque su compañía le pide que lo hagan. Hay que poseer en compañías, que piden a sus empleados que trabajen en Debian. También. Hay que le gusta jugar con videojuegos de espaciales, hay que diseñar satélites y le mandan en el espacio. Hay que se llevar en espacio por vacaciones. Entonces, también de un punto de vista profesional, no debes de dar nada por supuesto. Lo que puedes hacer con Debian, también en mi experiencia, yo lo uso en mi ordenador, en mi portátil, en mi servidor, claro, en mi teléfono móvil, lo uso en mi padre, es mi compañera, mi proveedor de internet, que es él, mi contable, mi contable usa Debian, tiene su servidor, le hago upload con SSH de facturas y tal, lo encuentro en Jabber, mi instituto lo usa, y están... mi antiguo instituto lo usa, y están convirtiéndose en especialistas de LTSP, de Lightweight Terminal, porque han aprendido cómo convertir un laboratorio viejo en un laboratorio nuevo, gastando solamente 4.000 euros, comprando un nuevo servidor. también uno de estos técnicos, también uno de estos técnicos, está muy chiste, la noche, una vez, fue cambiando un ordenador, que era como un Pentium 2, con un viejo 426, en el lab, después, no lo ha dicho a nadie por una semana, para ver si alguien se da cuenta, nadie se dio cuenta, entonces, le digo, vale, podemos utilizar casi todo, no debemos que comprar nuevo hardware. He visto que lo emplean para manejar maquinaria industrial, bueno, me pagaron para ayudarle a arreglar Debian Installer, para su máquina, para imprimir azulejos, entonces, sí, lo utilizan para maquinaria industrial, lo emplean para manejar telescopios de aficionados, esto es el telescopio de aficionados, cerca de mi casa, se lo construyeron ellos, el pueblo local le da dinero, para que, mantenecen esto, y, y hagan cursos para la gente, también tienen un museo, pero el museo no necesita de software, es un museo sobre meteorites, entonces, no, pero están escribiendo con Debian, un software que con la carta de audio, y una radio, pueden reconocer cuando hay una meteorita, que está, que está, llegando, por el rumor con la atmósfera, entonces, están escribiendo todo ese software, así, con Debian, lo emplean en centros meteorológicos, también, porque trabajo con ellos, entonces lo veo, también yo, algunos de mis paquetes, son el software que me hacen escribir, en un centro meteorológico, que yo empaqueto por Debian, he hablado con gente, que lo mantiene para agencias gubernamentales, aquí estamos en Extremadura, es muy fácil de hablar con gente, que lo mantiene para agencias gubernamentales, hay que lo utilizar, para probar compiladores, también esto, es una utilización de Debian, como hay, muchos gigabás de código fuente, que soporta procedimientos de compilación automatizados, es, el ideal, para probar una nueva versión de compiladores, los, tíos de, GCC, tal vez, tienen una nueva versión, y no saben si funciona, le piden a alguien de Debian, puedes, intentar recompilar todo el arquivio, con la nueva versión, sí, claro, esto no funciona, esto no funciona, esto sí, esto no, después de, hay un, hay uno en, en Franza, Francia, que trabaja con esta, red de, 5.000 ordenadores, y puede recompilar todo Debian, en 8 horas, los DGSS lo adoran, pero no sé si todavía trabaja, pero vale, un amigo mío utiliza Debian para controlar los efectos de luz de una obra teatral, mientras está sentado entre el público, está sentado con su EPC conectado a inalámbrica, con el ordenador que controla las luces, y bueno, se mira el caso, cambio de luz, toc, los otros del teatro le han preguntado, ¿cómo haces esto? ¿magía? Entonces, no debes dar mucho presupuesto sobre sus límites, ¿sí? ¿no? ¿qué? ¿en una? ¿qué es un cohete? Ah, claro, sí, 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 hay que, por hobby, también construyen cohetes, y, también, uno puede ganarse la vida con Debian, lo que uno hace normalmente, es, por ejemplo, administración de sistemas, puedes instalar, mantener, actualizar, alegrar, monitorizar, para mí, claro, soy uno de los desarrolladores, ¿por qué no? O si alguien te quiere, algo que se entiende, tal vez, pero no puedo instalar Debian en mi organización, porque no tiene un número de teléfono al que llamar, si algo vaya mal, entonces, tengo que utilizar Windows, ¿eh? No tiene un número de teléfono, tiene muchos, uno es el mío, estas son mi tarifa, horaria, claro, hay, hay muchísimo negocio que se puede hacer con Debian, exactamente, porque Debian, por el motivo que Debian no es una organización comercial, entonces, todos nosotros podemos convertirnos en una organización comercial, que soporta Debian, para quienes lo necesitan, o, pero Debian, que hace todo, a la mayoría de gente no necesita todo, necesita que haga una cosa y la haga bien, entonces, hay que piensan que con Debian es un problema, de hacer una cosa bien, porque hace, porque hace todo, pero uno está confundido, ¿dónde está lo que necesito y todo? no hay problema, Debian es adaptable, muchos ya la están adaptando, escuela, maquinarios industriales, lo que es, entonces, si alguien tiene una necesidad específica, se puede adaptar, aquí está mi tarjeta de visita, llámeme para un presupuesto gratuito, claro, se puede ganar dinero con Debian, Debian no tiene un objetivo específico, claro, excepto ser el mejor sistema operativo libre, pero, tú le das el tuyo objetivo específico, con algo de trabajo, claro, por hacer cualquiera en Debian, necesita trabajar, entonces, al final, resumiendo, del contribuir a Debian, ¿por qué y cómo? no te preguntes, ¿qué puedes hacer por Debian? pregúntate, ¿qué puede hacer Debian por ti? y machácalo hasta que lo haga, esto es lo que puedes hacer por Debian, esto es mi, mis diez menudos de, preguntas al final, entonces, preguntas al final, le dejo la palabra, que no sé si se dice en español, pero en italiano sí, a Steve, que no se dice en español, Hola, buenas tardes, yo soy Steve Langacheck, yo soy, bueno, a ver, Enrico nos ha dado un vistazo de Debian en total, de quiénes somos los desarrolladores generalmente, hablando de todos los extremos que tenemos en nuestro grupo, yo voy a enfocarme un poco en mi historia personal, porque todos tenemos nuestras historias propias en esta comunidad y voy a relataros quién soy yo y por qué contribuyo yo a Debian, y ojalá que os sea útil como, ojalá que os dé ideas de por qué vosotros debéis contribuir también. ¿Quién soy yo? Yo soy desarrollador de Debian desde 2001, entre 2004 y 2007 fui el gestor o uno de los gestores de publicaciones en Debian y desde 2007 ya soy el gestor de publicaciones de Ubuntu, una distribución derivada de Debian bastante conocida en el mundo. Agradezco la oportunidad esta de hablaros hoy de las contribuciones a Debian, sobre todo en español, porque así puedo deciros de haceros desarrolladores de Debian y no de Ubuntu, sin que mi jefe se enterara de lo que estoy diciendo, bueno no, lo digo de broma, la verdad es que en Ubuntu es también muy importante contribuir a Debian porque tenemos esta relación muy importante de donde viene la software, y que sigo contribuyendo a Debian como un desarrollador de Ubuntu también. Debian, pero al principio lo que hice yo hace años ya, comencé empaquetando software que usábamos en el trabajo, trabajé en un proveedor de servicio de internet y tuvimos servidores con software no muy estándar, tuvimos que hacer cambios a los paquetes y en aquella época lo que usábamos fue Red Hat, Fedora todavía no existía y usábamos Red Hat y tuvimos que mantener todos los cambios que hicimos y fue bastante trabajo hacerlo continuamente y por eso decidimos de cambiar para Debian porque así pude enviar los cambios a Debian y no tener que mantenerlo yo. Y así fue una manera de compartir la carga de mantener software porque en vez de cada uno tener sus cambios locales podemos enviar los mejoramientos a una distribución central donde la gente puede compartir los beneficios. Y una cosa muy importante es no tener que preparar las actualizaciones de seguridad yo. Si los pongo en Debian, cuando hay actualizaciones de seguridad, no tengo que hacer el, ¿cómo se dice? Merge. Merge. No tengo que hacer el merge yo. La fusión. Porque los cambios míos ya están y lo que hacen el equipo de seguridad es aplicar los cambios, las actualizaciones encima de lo que ya está. Y es una manera muy simple de hacer la cosa. Y esta es una cosa fundamental, que al principio es siempre más fácil implementar una solución local. Cuesta un poco de trabajo enviar los cambios, los mejoramientos a Debian y tenerlos en un sitio central. Porque los mantenedores tienen que repasar los cambios propuestos y hay que tener un acuerdo de cómo debe ser la cosa. Y tiene que ser más limpio porque va a estar en las máquinas de todo el mundo y no solamente lo que estás haciendo tú en tu oficina o en tu habitación de servidores o lo que sea. Pero lo que pasa es hacer estos cambios locales, estas soluciones locales, cuesta más tras el tiempo mantenerlos localmente. Y por eso es gastando un poco de tiempo al principio para hacerlo bien e integrarlo en Debian. A lo largo del tiempo ahorramos nuestro tiempo cada uno. Y por eso la colaboración en Debian es muy importante y es muy útil para cada persona que quiera cambiar el software. Y estos principios se aplican a cada uno que quiera cambiar el software o que quiera que el software se mejore. Tanto al ingeniero con una granja de servidores a mantener como una científica que necesita software analítico cuya compilación es un desafío constante. No sé si tenemos científicos aquí en la sala, pero hay paquetes en Debian que como gestor de publicaciones vi varias veces estos conjuntos científicos. Fue un horror arreglarlo para la publicación, pero como estaba en Debian hicimos que hacerlo, tuvimos que hacerlo y así yo ayudé un poco con esto también. O también contribuidores a distribuciones regionales o distribuciones derivadas. Es muy importante colaborar con Debian y no… Fork. ¿Cómo? Bueno, no hacer una… ¿Cómo? Sí. No, no hacer una… No, no hacer una… Autística. Bueno, que… ¿Qué he hecho yo? Vale. Que es importante compartir el trabajo, tanto a nivel de las distribuciones, como en el nivel individual, porque cuando cada persona o cada grupo está manteniendo su propio, hay que hacer de nuevo cada vez la misma cosa. Y compartiendo con Debian no hay que hacerlo tanto. Aún los usuarios en casa, como en la charla anterior de dato, él dijo que los fallos son una manera de contribuir, informar un fallo es contribuir a Debian. Y es muy importante y es muy importante y tiene valor para el usuario, tanto como para la distribución. Eso es lo que tengo yo. Eso es lo que tengo yo. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Ah, perfecto. Sí, se me escucha. ¿Cómo? Vos me escuchás, pero los demás me escuchan. Bien, la macro charla acá era como, ¿por qué contribuir con Debian? Y fue algo que me pregunté a mí mismo cuando Ana me dijo que lo tenía que hacer, porque no me lo preguntó. Entonces, bueno, me dije a mí mismo, ¿por qué contribuyo con Debian? Bueno, y no sé si a ustedes les pasa, pero cada vez que uno tiene una pregunta se fija en Wikipedia. Obviamente la pregunta textualmente no estaba. Pero bueno, cada vez que uno entra a Wikipedia, después de navegar varias horas por artículos que no tienen ningún tipo de sentido, uno termina aprendiendo algo, ¿no? Y bueno, a la conclusión a la que llegué es porque evidentemente, bueno, contribuir con Debian es una forma en la que soy feliz. Bueno, es un poco amplio, pero, ¿no? Me dije mismo, ok, pero soy feliz, ¿qué me impulsa, qué me motiva? Y lo siguiente que me pregunté es, bueno, ¿qué hace que la gente sea feliz? ¿Sí? Entonces llegué a esto. ¿Alguno de ustedes lo conoce? ¿Qué es? ¿Qué es? La pirámide de Maslow, sí, efectivamente. Básicamente esto, yo no sabía que existía hasta hace unas horas. Me encontré con esta teoría propuesta por Abraham Maslow, sí, perdón mi pronunciación, de su obra, de su libro, que se llama Una teoría para la motivación humana, del año 1943. ¿Sabían todo esto ustedes? Bueno, ahora lo saben por la Wikipedia. Básicamente, Maslow formula una teoría en donde hay una jerarquía de necesidades humanas, ¿sí? Y define que conforme se satisfacen las necesidades más básicas, que son las de más abajo, los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados. ¿Sí? Uno nunca se conforma con lo que tiene, con lo cual va hacia arriba. Es eso. ¿Sí? Entonces abajo de todo están las cosas fisiológicas, como por ejemplo, alimentarse o respirar. Después está la parte de seguridad, ¿no? Que es, por ejemplo, tener recursos con los cuales subsistir, o un empleo, o una familia, o salud. Incluye cosas como propiedad privada, que, digamos, esta teoría tiene muchísimas críticas. Una de ellas es poner propiedad privada ahí. Pero bueno, en fin. Después están los afectos, ¿no? Como la amistad, el amor de pareja, ese tipo de cosas. Después está el reconocimiento. Uno, cuando ya tiene el afecto, busca el reconocimiento, digamos, ser respetado, que le tengan confianza. Y después, en el sumum de todo, está la autorrealización. ¿Sí? Que, bueno, implica un montón de cosas. Bueno, y Debian puede ayudarte a subir en esta pirámide. Cubre todos esos aspectos. Saqué intimidad sexual, porque en Finlandia compartí sauna con un montón de gente barbada. Y ver a alguien desnudo es terrible para mí. Entonces, saqué la parte de intimidad sexual. Pero, por ejemplo, conservé de empleo, la seguridad de empleo. Porque, como dijo acá nuestro amigo Rico, uno se puede ganar la vida con Debian. ¿Sí? Con respecto al tema de los afectos. Bueno, Rico también mencionó parejas que se han formado en este aspecto. Pero creo que lo más rescatable acá es la sociabilización. Increíblemente, y por más que vivamos atrás de una lista de correo, a mí me enseñó mucho sobre lo intercultural. Yo vivo en Argentina, que es un país alejado de todo el mundo. Incluso de sus limítrofes. Hay todo un río de distancia en el medio seco. Y, particularmente, Buenos Aires se considera muy distinta a los demás lugares. Yo soy de la ciudad de Buenos Aires. Y nos consideramos muy particulares. Entonces, nos consideramos alejados de todo el mundo. Y eso hace que uno, a veces, que se aísle. Y en Debian encontré como que todas las personas somos distintas. En Debian hay de todo tipo de personas. Y hay que respetarlos a todos. Incluso a la idea más rebuscada, a esa también hay que respetarla. Y algo que he descubierto, que desde que no soy parte de Debian, contribuyó mucho a mejorar mi inteligencia emocional. Que, digamos, aquel que vive enfrascado en un mundo de computación científica, deja de valorar las características sociales de las personas. Y Debian me ayudó un poco a valorar ese tipo de cosas. El siguiente escalafón es el reconocimiento. Lo que hay abajo es la definición del Abraham en cuestión. Esto permite marcar una pauta de creatividad en el ser, una pauta por la cual se puede abordar beneficios y sentirse digno de la sociedad a la que se habita. Con el reconocimiento uno ya puede pasar a la autorrealización. Esto es la confianza, el respeto que puede uno obtener en Debian. El formar parte de algo más grande que uno, como dijo Dato, es algo que afecta a este punto, al reconocimiento de trascender a través de esto. Saber de que cuando uno ya no esté, su dirección de correo va a seguir en Google. Ese tipo de cosas. En particular, más vuelve a hablar de que uno, cuando es reconocido, se siente parte de una cadena en donde uno sabe que si falta, la cadena lo va a sentir. Y creo que Dato fue que lo dijo, es algo que suele pasar en Debian. Cuando alguien no hace el trabajo que uno esperaba que hiciera, es algo que se siente. Si bien no existe gente que sea totalmente necesaria, de alguna forma todos lo somos necesarios en su conjunto. Y por último, está esto de la autorrealización. El sumum de lo que uno puede esperar en la vida, según nuestro nuevo amigo Abraham. A lo que él llama la felicidad. Se sostiene por la motivación que produce nuestro trabajo constante y continuado. Gracias a las capacidades de nuestro cero de crear, adaptarse y resolver problemas. Que básicamente adaptarse, crear, adaptarse y resolver problemas es casi la definición de Debian. Uno donde dice crear puede decir sacar una nueva release. Donde dice adaptarse puede decir que pasa de stable a testing y resolver problemas. Bueno, bugs.debian.org. Está para eso. El camino de la felicidad es justamente un camino, no una meta, porque habla justamente de sostener una motivación. Y habla de la creatividad. Sorprenderse con las soluciones que alguien puede proponer. Hay veces que a mí me pasa que en listas de correo veo que alguien le da una visión a un problema que jamás a mí se me hubiese ocurrido y eso me maravilla. Y formar parte de eso es algo que me enorgullece. Con respecto a, por ejemplo, bueno, esto es lo siguiente, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a la falta de prejuicios, ¿no? Esto de la diversidad como motor de la tolerancia. En Debian realmente hay un montón de personas. Y es algo que, digamos, que a mí me... No puedo terminar de querer a veces. No sé. A veces que me cuesta entender cómo... Vengo de Argentina, ¿no? Que alguien no coma carne en Argentina no llega a ser humano, por ejemplo. Entonces, enterarme que en el mundo hay gente como, por ejemplo, vegetarianos o incluso veganos es algo que dije... Y, por ejemplo, eso me ayudó a ser más tolerante. Una de las cosas de la autorización es aceptar los hechos. Hay cosas que, evidentemente, uno no puede cambiar. Y en Debian me ocurre muy seguido, en lo personal, ¿sí? Uno propone algo, uno cree que la forma correcta de hacer algo es esta. Y, sin embargo, bueno, hay demasiadas voces en contra de la opinión de uno, con lo cual eso no va a moverse donde está. Es parte de la autorización es aceptar que eso es así. Y, bueno, y con respecto a la resolución de problemas, bueno... Debian es un vasto lugar en donde encontrar problemas para resolver. Y eso es parte de la motivación. Encontrar problemas para resolver. Y no esperar hasta alcanzar la excelencia inalcanzable. Que era también algo que decía Tato. Digamos, hacer las cosas y hacerlas de forma excelente. Más o menos les he dicho cómo ser felices. No sé si se dieron cuenta. Y no les estoy cobrando. Pero bueno, obviamente, por último, el objetivo de Debian, que nadie lo sabe, pero es la dominación mundial. Y formar parte de la dominación mundial es fundamental. Así que bueno, hasta acá, hasta que llegue yo. No, gracias. ¿Una pregunta por la màu? ¿Sí? ¿izada pregunta? Gracias. A ver, ¿quiénes entre vosotros ya contribuyen a Debian? Los otros sois usuarios o interesados, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer para convencerles, convenceros a contribuir? Hablamos de eso. Lo que dijo fue… Repetime lo que dijiste. Saber dónde comenzar. Y después de las charlas que escuchaste… No, no dónde comenzar. ¿Dónde ser útil? ¿Cómo comenzar a ser útil? Yo pienso, por primero, para mí, comenzar a ser útil es utilizándolo. Está útil. Ya usted está útil. Ya usted es útil. Lo usa, encuentra problemas, lo asignala, ayuda a sus amigos, tiene ideas de dónde utilizarlo… Es como el valor de la red telefónica, que cuando se agrega un nuevo usuario, todos los otros pueden llamar un usuario más. La lógica de la red, el efecto de la red. Es decir, que cada nuevo usuario es una posibilidad de una persona más que tiene una idea para todos los otros, que puede compartir con todos los otros. Esto es la magia del software libre, es que cada usuario, quizás no pasa nada, simplemente utiliza su ordenador y todo está bien. Hay un usuario más que es feliz. Pero hay también la posibilidad de que cada nuevo usuario, hay una pequeña probabilidad de que haya una nueva idea que beneficia a todos los otros. Entonces, sencillamente utilizándolo, ya es un contributo importante. Pues un día hay un problema, lo resuelve y lo puede señalar en una lista de discusión o en su blog. Ya Google lo va a encontrar por los otros que tienen el mismo problema. O un wiki o algo así. Ya esto es muy importante. El valor de Ubuntu, para mí, que utilizo Debian, es que tiene muchísimos usuarios que tienen muchísimos problemas, que lo resuelven un día y lo ponen en el wiki de Ubuntu. Cuando yo tengo el mismo problema en Debian, Google me encuentra en el wiki de Ubuntu a alguien que lo ha resuelto y vale. Lo tomo y resuelvo el problema también. Esto es un usuario que yo no encontraré jamás. Él no tiene idea que yo existo, pero me ha ayudado. Me ha evitado de perder un día resolviendo el problema. Tampoco es un usuario de mi distribución, de mi sistema. Usa Ubuntu, no usa Debian, pero ya me ayuda. ¿Qué quiere más? Es el máximo de la pereza. Ya te resuelve tu problemito y lo comparte con dos minutos. Tampoco necesitas decir, voy a gastar tiempo para compartirlo o explicarlo a la gente. Toma notas, porque si tiene el mismo problema otra vez, ya encuentra la solución. Solo estas notas las pone en internet, luego que en un post-it cerca de su monitor. Ya esto poquito va a ayudar a muchísima más gente. Desde allí, lo que le gusta más es una estrada que seguir. En Argentina hay un programa de televisión en donde la gente va a mostrar su talento. Hay cada ridiculez, pero hay gente que dice que tiene un talento y lo hace ahí. Y el jurado, cada vez que va alguien, le pregunta, bueno, ¿cuál es tu talento? Entonces, capaz que lo que deberías preguntarte es, ok, bueno, ¿cuál es mi talento? ¿Qué me gusta hacer? ¿Te gusta traducir? ¿Te gusta, no sé, escribís Perl? ¿Sí? ¿Escribís Perl, por ejemplo? No. Menos mal. Ok. No, no creo, no. ¿Jugar? Jugar, por ejemplo. La pregunta es, ¿qué te gusta hacer? ¿Aquello que te gusta hacer? Posiblemente a Debian le sirve. Eso es lo bueno, digamos. ¿Te gusta resolver problemas? Vax.dian.org tiene un montón de problemas que resolver. Por ejemplo, no sé, ¿te gusta la seguridad? ¿Te gusta, por ejemplo, en Vax, podés simplemente buscar todos los Vax que están tallados con security? Son problemas de seguridad que hay que resolver. Ese tipo de cosas es por eso. La pregunta es, ¿qué puedo hacer yo por Debian? No, ¿qué Debian puede hacer por mí? Un otro ejemplo, uno del Debian Game Team, un día pensaba, bueno, hay un problema. Tenemos muchísimos juegos en Debian, pero no sabemos cuáles son buenos, cuáles no lo son, nos faltan screenshots y tal. Entonces, vale, voy a jugar a todos los juegos en Debian, esto ayuda a la distribución. Vale, esto puede ser una manera de empezar a ayudar a Debian. Jugar todos los juegos y dir cuáles son mejores, cuáles le gustan, cuáles son feos. Es muy importante, ¿por qué nadie lo hace? No sé por qué nadie lo hace. Yo no tengo el tiempo, tengo que trabajar. ¿Qué juegan? Una pregunta puntual. Antes de que saliera Ubuntu, era fácil, o por lo menos para mí era fácil seguir un poco cómo iba Debian. Había Debian Weekly News y una serie de recursos. Ahora yo me he metido un poco más en Ubuntu, pero para seguir lo que hay en Debian existe, a lo mejor no existe una única lista de correo, pero algo que nos pueda un poco mantener al tanto, aparte de los Teams, aparte de los diferentes... O sea, ¿dónde habría que meterse para seguir al tanto? ¿Te gusta escribir sobre noticias de Debian? Porque el Debian Wiki News anda necesitando ayuda. No sé, creo que lo mejor es Planeta, no sé. Es lo más divertido, además la gente lo cree porque quiere. Los resúmenes que manda Rafael Herzog hace unos resúmenes periódicos de lo que está pasando en Debian. Siempre busca ayuda también. Pero eso pasa en Debian, Devela Nauts. ¿Se ven? Concretamente en español tenemos muchísima suerte porque no sé si alguien conoce la página de esdebian.org. Hay alguien allí que, por amor al arte, se dedica a hacer unos resúmenes muy bonitos en español. Se va mirando los blogs, las listas de correo y, hombre, no lo pone todo, pero pone algunas de las cosas más importantes. Obviamente no tenemos nada en inglés, así que si alguien quiere colaborar, periodistas en acción, vamos. Gracias. Gracias. Gracias.